Coloqué pasta de dientes en el depósito del inodoro y no creerás lo que pasó. Me quedé sorprendida y no creo que hayas visto esta técnica en otro lugar. Enloquecerás cuando la conozcas. ¿Quieres aprender? Comencemos. No sé si eres como yo, pero amo dejar siempre el inodoro limpio y oloroso. Así me siento más cómoda. Cuando está sucio y amarillento me siento muy molesta. Aquí en casa antes usaba muchos productos como la de calina y la escobilla del baño porque siempre el retrete y el depósito se llenaban de sal y acaban manchando la losa del inodoro. Ese era un proceso que tenía que hacer todas las semanas. Se convirtió en algo muy tedioso para mí porque tenía que estar comprando productos muy frecuentemente para mantener limpio el inodoro. Luego descubrí este secreto, lo probé y me encantó el resultado. Mucha gente al igual que yo, está teniendo una situación similar. Así que te compartiré el secreto. Estoy utilizando pasta de dientes. La pasta de dientes es antibacteriana. Así que cada vez que descargues el inodoro, ella va a limpiar todas las bacterias que se quedan guardadas en el retrete. También dura tres meses y contiene flúor, lo que significa que no tendrás que preocuparte por el salitre y las manchas amarillas del inodoro. Ella es bien refrescante. Cuando la gente pase a tu baño, te preguntará por qué huele tan rico. Si tu inodoro es de depósito como el mío, ahora te mostraré cómo la tienes que aplicar, pero antes de eso déjame saber desde cuál ciudad me estás viendo, para así enviarte un saludo especial en mi próximo video. Lo primero que tienes que hacer es tomar una tijera y cortar una esquina del borde de la pasta de dientes. Vas a hacer lo mismo del otro lado. Cerciórate de que un corte sea más largo que el otro. Y ahora con la ayuda de un alfiler o una aguja, necesitarás hacer algunos hoyos pequeños en la parte del frente y de atrás de la pasta. Esto es para que cuando descargues el depósito, salga una pequeña cantidad de pasta. Recuerda que puedes utilizar cualquier otra marca de tu preferencia, siempre y cuando ésta contenga flúor. Ahora abre un poco el tapón de la pasta, pero hazlo con cuidado para que no se quede muy abierto y se desperdicie. Puedes estar segura que la pasta se irá disolviendo poco a poco, y a partir de ahí, todo el depósito quedará desinfectado y con un rico olor. Esperaremos 10 minutos antes de descargar el depósito. Una vez transcurridos los minutos, alaré la palanca y comenzará a salir la pasta mezclada con el agua. Vas a notar un olor fresco a menta y algo de espuma en el retrete. Mientras más tiempo la pasta tenga en el depósito, mejor será el olor y el resultado. Ya no necesitaremos utilizar esos productos abrasivos de limpieza. Esta pequeña técnica hará una gran diferencia. Espero hayas disfrutado este video. Hasta una próxima.